No hay problema en el barrio, de quien se llama hermano Si dices que no soy yo, te doy un puño de regalo A quien se llama hermano, no hay ni discusión Hermano de aquí soy yo, porque tengo corazón Lo que pasa es que yo atrás tenía una casita precaria Porque yo tenía un rancho que se me estaba cayendo abajo, te digo la verdad Y gracias a Dios y gracias a este plan que tenemos, que tengo mi casa hecha Porque antes se me llovía todo, todo de todo, se me llovía todo y toda la casita toda repodrida Pero gracias, yo estoy recontenta Sabes lo que hay con la giratura adentro y todo, pero era una tapación de agua, todo Puntará directo era No había salido para donde salí, por todo Después yo teníamos dos piezas nomás Las dos piezas eran cocina, comedor Todo junto Ahora tenemos más comodidad El plan FASIVA, a nosotros nos benefició mucho Porque hacía 10 años que nos habíamos casado No podíamos tener la habitación para los nenes Vivíamos, estábamos habitando los 6 la misma habitación Es todo en conjunto el trabajo, pero estamos contentos Ahora mis nenes tienen el varón la suya y las nenas la suya Puedo hacer la visibilidad de pagar a Puchito a 30 pesos por mes para poder terminar mi casita Tenemos la pieza de los chicos, una cocina digna, un baño Poder terminar el baño, por lo menos Yo tengo conformes Estoy muy contenta yo por este nuevo plan Los chicos están bastante conformes, porque tienen un lugarcito de ellos No les pueden entregar los amiguitos, hacerle cumpleaños, como esta vez a la burga No tenía lugar para mis hijos Bueno, la ampliación fueron dos piezas, terminar la cocina, el comedor, todo Bueno, a mí me benefició muchísimo el plan Me ayuda bastante grande Y si Dios quiere, antes del fin de año ya paso las fiestas acá Porque dentro de la posibilidad de mí, como soy un changarín No hubiese podido, en el tiempo este, llegar a tener lo que tengo Lo que teníamos atrás no era nada Era una madera que ya se venían abajo Bueno, ahora tengo las dos piezas, el baño Y los chicos están mejor Al mejor Me agradezco mucho, porque con lo que yo gano no me hubiera podido hacer nunca la casa Tú no estás cerca ¡Ojo bien, los devil! Tú no estás cerca Tu no estás cerca Si no sabes bailar Tú no estás en nada si no sabes bailar Tú no estás en nada si no sabes bailar Tú no estás en nada si no sabes bailar Tú no estás en nada si no sabes bailar Tú no estás en nada si no sabes bailar Estoy re re chocha porque no me imaginé que iba a tener la casa material con sus planes La verdad que fue una suerte encontrar esto y que nos ayuden así Para terminar la casa de uno que siempre sueña con su casa Yo estoy muy contenta y muy agradecida con todo lo que me ayudaste Le agradezco a todos Estoy re contenta Estoy muy contenta y que siguen siempre igual para que siguen ayudando a la gente Y bueno, no tengo más nada que decir Gracias por ver el video